Mira, ¿sabes lo que te digo? Que no te hagas feminista, que esto es un infierno. Te va a tocar repetir lo mismo generación tras generación tras generación. Las gafas moradas, mira lo que hago con las gafas moradas. Son feas las gafas moradas, ni que estuviéramos en Coachella. ¿Que no sabes lo que son las gafas moradas? Claro, porque no escuchas. Es una metáfora de cómo la conciencia de la desigualdad entre hombres y mujeres te hace ver el mundo con un filtro diferente. Por ejemplo esto. Esto sin gafas moradas es un trozo de plástico con tetas, un juguete completamente inocente. Con gafas moradas se convierte en una herramienta patriarcal para que las niñas quieran ser guapas, delgadas, tener un descapotable lila y se olviden de todo lo importante. En cuanto te pones las gafas moradas, que no le quedan bien a nadie excepto a la cantante Anastasia, empiezas a ver un montón de cosas que están mal. Por ejemplo, que absolutamente todo, empezando por la educación, está dividido en una zona rosa y una zona azul. Tú naces, te dan un manguerazo, te ven un pene y dicen, esto es un niño. Una vez revisados tus genitales, te colocan en el lado rosa o en el lado azul sin preguntarte por qué es un bebé y no tienes ni idea de nada. Muñeca, camión, disfraz de princesa, disfraz de pirata, cocinita, coche. Según la parte del mundo en la que nazcas, en la zona rosa te pueden tocar cosas muchísimo más chungas que una Barbie, por ejemplo, la mutilación genital o el matrimonio infantil. Una vez que se te ha metido en tu cerebrito de cuatro años, que los niños y las niñas son completamente distintos, es cuando empieza la fiesta de verdad. Y en cada uno de los lados empiezan a aparecer comportamientos, mensajes, costumbres y hasta estabilidades completamente distintas, asociadas a la masculinidad y a la feminidad. Esta distribución es desigual y artificial y se extiende a casi todos los aspectos de la vida, sobre todo a los importantes. No lo digo yo, lo dice la estadística. En España las mujeres son mayoría en los empleos a tiempo parcial y dedican casi el doble de tiempo al día al trabajo no remunerado. La inmensa mayoría de las personas que deja de trabajar para cuidar a niños, ancianos o dependientes son mujeres. ¿Y esto no puede tener algo que ver con la educación sexista? Yo ahí no me puedo meter, pero los datos dicen que el 43% de los europeos piensa que el desempeño más importante de la mujer está en casa. Gracias estadística. Gracias a ti por venir. Cada una de las diferentes oleadas del feminismo ha ido logrando conquistas en los derechos y cambios en las costumbres. Por ejemplo, que yo esté aquí gritándote en internet cada 15 días. Eso se lo tienes que agradecer al feminismo, o agradecer lo que tú veas. Pero el patriarcado es fuerte y es muy difícil renunciar a los privilegios. ¡Privilegios! ¡Dame el mando del termostato, hombre! Son unas exageradas. No es tan así. A mí también me están oprimiendo. ¿A ti te están oprimiendo, patriarcado? ¿A ti quién te está oprimiendo? Cuéntame. ¿A ti alguien te ha impedido votar? ¿A ti alguien te paga menos, acaso, patriarcado? No, pero mira mi Twitter, me están poniendo verde todo el tiempo. No se puede ni hablar, parece Corea del Norte. La censura, ¿eh? La caza de brujas, Ángelito. Ay, la caza de brujas. Qué buenos tiempos aquellos. Por cierto, Nerea, qué mal carácter tienes. ¿Por qué no te sientas en mis rodillas que te explico algunas cositas sobre tu sistema reproductivo y cómo vamos a legislarlo? Otra cosa que le gusta mucho al patriarcado es decir que toda esta primavera feminista tan importante que estamos viviendo es una moda. Eso es Clara Campamor retorciéndose en su tumba. ¿Qué moda? La moda de los derechos humanos. Que pasa el patriarcado es que no quiere que hagas historia, la quiere hacer toda él. Las gafas moradas no pueden ser una moda. Primero, porque son horrorosas y segundo, porque son necesarias para ver las cosas tal y como son. Pero como no nos las pongamos todo el mundo, no vamos a cambiar nada. Tú decides si quieres entrar en el futuro a rastras o con elegancia.